Hoy nos abrían las puertas de la colonia de verano de Gorriz y esto era lo que veíamos, chavales de entre 7 y 13 años inmersos en una gincana. Es tan solo una de las muchas actividades que realizan en el campamento. Tenemos agua con el bodyboard, surf, la gincana acuática, juegos en la playa, tenemos actividades de tierra, la tirolina, la escalada, tiro con arco, la gincana que estamos viendo ahora, o sea, tenemos un poco de todo. Pero hoy además se vivía una jornada especial, veíamos a los 12 vascos y los 12 alemanes que participan en el programa europeo BIPART. Se trata de contrastar programas, de convivir entre los jóvenes, de hacernos cada vez más con la cultura europea. Y evidentemente se hace necesario ese acercamiento, entre otras cosas, para que los alemanes entiendan algunas características de los vascos. Estaban pensando todo el rato que se estaban gritando los vascos. Es que decían, pero se están peleando y no sé qué, y ahora entienden que siempre hablan así. Y otro tanto en sentido contrario. Y ellos al revés piensan que siempre estamos enfadados y no lo somos. A partir del día 27 los 12 vascinos les devolverán la visita. Berlín y luego Múnich, y nunca lo has visto, vivir experiencias nuevas está bastante bien. Diez días y espero comprar ropa y hacer muchos regalos a mis padres y mi familia. Y algunas cosas más, porque sin duda son muchas las cosas que tenemos todos por aprender.